Entra a grabar para su mamita, digo. Manito, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Que se encuentre bien, gozándolo por allá, dignamente. Manito lindo, Manu, espero que esté súper, súper bien. Feliz cumpleaños, desándolo todo el corazón. Que nos llenen muchas, muchas bendiciones. Y espero verte pronto. Un abrazo de mi mamá y yo. Y un abrazo grande, grande. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Manuelito, te deseo un feliz cumpleaños. Que la pasen muchos, muchos, muchos años, Juan. Te dándole muchas, muchas felicidades. Que esté bien. Gracias, abuela. Que Manuelito, pase feliz cumpleaños. Dios lo bendiga mucho, mi chino. Que espero que esté disfrutando esa experiencia allá en Australia. Saber que desde acá de Colombia lo queremos y lo apreciamos muchísimo, mi chino. Y le enviamos la mejor energía. Que la pase, que la disfrute en su cumpleaños. Desde la distancia, pase. Le envío un fuerte abrazo. La familia acá lo quiere, lo estima muchísimo. Le enviamos la mejor energía para que la esté disfrutando toda. Pásela rico. Disfrutela conociendo nueva gente. Aprendiendo mucho, viviendo esta experiencia. Y le deseamos lo mejor, gordito. O sea, que lo quiero muchísimo, lo quiero de corazón. Un abrazo fuerte, gordito. Hola, Manuelito. Buenos días. ¿Cómo estás, papito? Le deseo feliz cumpleaños. Que Dios le bendiga. Lo fortalezca. Y deseo que te dé mucha salud y mucho trabajo. Que sigas cumpliendo más años. Que te vaya bien en todo que has pensado en todos tus proyectos. Te abrazo. Te extraño mucho. Te quiero mucho. Te amo. Te estoy pendiente de ti. Cualquier cosa, papi. Te cuidas mucho. Dios te bendiga. Mi mano hermoso. Un abrazo. Un beso. Un muy, muy feliz cumpleaños. Te amamos. Te extrañamos mucho. Pero esperamos también que la pases muy rico. Tus nuevas experiencias. Y que todo te salga perfecto como tú lo tienes planeado. Te amo mucho, mi mano. Un abrazo. Un beso. Hola, Manuelito. Hola, hijo. Que tengas un bendecido día. Que cumplas muchos años más. Te queremos. Te amamos. Deseamos que estés luchándola. Porque sé que la estás luchando. Pero todo va a salir bien. Te queremos mucho. Te extrañamos. Y díamole a Dios que pronto nos podamos ver. Bendiciones, éxitos en tus proyectos. Y cumplas muchos años más. Te extrañamos hoy y siempre, hijito. Bendiciones. Un abrazo inmenso. Un beso, hijo. Feliz cumpleaños. Hola, papito lindo. Es para desearte un feliz cumpleaños lleno de bendiciones, papito lindo. Espero que estés bien. Yo sé que no es fácil, pero tú eres un duro y vas a salir adelante. Feliz cumpleaños y muchas bendiciones. Te amamos. Te extrañamos. ¿Listo? Te amamos mucho, papito lindo. Y te extrañamos. Esperamos verte muy pronto. ¿Listo, papito? Feliz cumpleaños. Ay, qué cambio bravo de vez. Yo, Manu, feliz cumpleaños. Te queremos mucho. Espero que todo te esté saliendo de pelos por allá. Y te mando un abrazo enorme, mi perro. Un abrazo. Se le quiere. Hola, Manu. ¿Cómo estás? Te queremos desear un feliz cumpleaños. Hola, Manu. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Te extrañamos mucho. Te amamos. Que la sigas pasando rico. Que se cumpla todo lo que tú quieres cumplir. Muchos éxitos y bendiciones, Manu. Un abrazo. Que es grande. Oiga, déjeme beber, madre. Listo, ya. Hola, Manuela. Aquí estamos deseándote un feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Que esperamos que todo este nuevo año sea lleno de prosperidad, de éxitos. Que sigan aprendiendo y creciendo mucho por allá. Esperamos verlos pronto. Hola, Manu. Deseamos un feliz cumpleaños. De aquí, desde Suba. Que esperamos que estés muy bien. Que estés disfrutando, conociendo, adquiriendo nuevas experiencias para tu vida. Bueno, un abrazo grande. Hola, Manuel. Que Dios te bendiga. Que sigas cumpliendo años, que estés feliz para allá y que conozcas por allá. A ver, ¿verdad? Sí, sí. Hola, Manuel. A ver, un, dos, tres. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bravo. Hola, Manu. ¿Cómo estás? Te quiero desear un feliz cumpleaños. Espero que la pases muy bien, que tengas un día muy especial. Bueno, este año no vamos a estar juntos, no podemos compartir juntos. Pero de corazón, te envío un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios cumpla todos los deseos, sueños y propósitos que tienes en el corazón. Te amo, te amo, que Dios te bendiga y te guarde y que pases un muy feliz cumpleaños. Chao, mi mano. Hola, Manu. Buenos días para ti, también para mí. Aquí es festivo. Bueno, te envío este mensaje de todo corazón. Te deseo un feliz cumpleaños, que los cumplas muy felices. Sé que es difícil estar lejos de la familia, pero bueno, estás allá con personas que te quieren. Yo te deseo lo mejor, Manu. Eres una gran persona, un gran hombre. Y te deseo lo mejor. Yo sé que las cosas mejorarán. Cada día trae su afán. El otro año no sabemos dónde vayamos a estar. Lo celebremos cerca o lo celebremos así nuevamente. Pero lo importante es que tengas salud y mucha tranquilidad, Manu. Te quiero mucho, te aprecio mucho y espero que la pases muy bien. Acá desde Colombia te mando un abrazo grande y espero que nos veamos pronto, Manu. Un abrazo. Chao. 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 to you, happy birthday, to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, to you. Manu, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, que sean muchos, muchos años más, te extrañamos mucho y pues nada, desde acá te mandamos un beso y un abrazo gigante. Mua, hermanito, feliz cumpleaños, Dios te bendiga, has tenido muchas cosas diferentes en este cumpleaños, pero hay que agradecerle a Dios por tu vida, por todos los proyectos que tienes, por todos los retos que estás teniendo y que de la mano de Dios vas a salir adelante, te extrañamos mucho, Dios te bendiga, te amamos y feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, chao. Manu, feliz cumpleaños, gordito, te extrañamos muchísimo, Dios te bendiga muchísimo, yo sé que en este momento es un poco duro, pero pues también confío plenamente en que Dios te tiene donde te tiene por algo y Dios está obrando en ti de una forma magnífica, el día de mañana pues va a ser muchísimo mejor, a pesar de que hoy es pesado, hay que pensar en los momentos en los que vamos a pasar más adelante y en los que va a ser pues una felicidad infinita al volver a verte. Te amamos muchísimo, te extrañamos muchísimo y pues nada, Manu, espero pues que hoy la pases muy rico en verdad porque mereces cosas bonitas. Manu, esto es un detalle de todos nosotros con Aleja que está grabando con toda la cámara, Aleja. Sabemos que hoy es tu cumpleaños y queríamos celebrarlo contigo y decirte que Dios te bendiga mucho, que cumplas tus sueños, que guardes tu corazón, y te traemos este pequeño pastel para que lo compartamos desde Colombia, lo queremos mucho. Don Victor. Aquí en compañía de nuestros amigos está Alejandra, está Pez, está tu hermana, está tu mami, te pasamos un feliz cumpleaños, muy especial, me va a dar un chiquito. No, yo, papi, cumple todos tus sueños, sigues siendo feliz, te extrañamos mucho, pero acá estamos con toda la energía. Papi, te sigo amando, estás en mi corazón, que Dios te bendiga y que de muchos años más te amaré, por siempre, te amo. Y yo te traemos una, pues sí, tupas, bueno, mano. Happy Day to you, 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 que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo, feliz cumpleaños. Fiel deseo. Y cuantan las palabras de Pez. Sí. Bueno amigos, espero seguir compartiéndonos contigo muchos más cumpleaños, espero verte pronto y que sigas siendo feliz, sigas cumpliendo todas tus ventas, que nunca te vayas en casa más para ti y para cualquier cosa que nos necesites. Sabes que te ha apreciado muchísimo, te amo con Tomi, con las amigas, es por hermano a mis artes. Feliz cumpleaños. Acá está Lucía. ¿Diría algo, hermano? Sí. Feliz cumpleaños, hermano. ¿Te amo? La pena. Hola papi, ¿cómo vas? Pasaba a desearte un feliz cumpleaños, desearte que la pases muy bien, te extraño, extraño todos esos chistes, extraño todos esos cuentos, extraño todas tus bromas, todos tus sustos, pero me alegra que estés bien, que estés feliz y que estés cumpliendo todos tus sueños. Entonces, no, pásala bien, feliz cumpleaños. Hola hermanito, quiero desearte un feliz cumpleaños, que papito Dios te bendiga mucho, quiero desearte lo mejor, ya cumples 30, 29, bueno, ya estás volviéndote viejito, por favor, cuídate mucho, que Dios te guarde mucho en Australia, realmente nos has hecho mucha, mucha falta, le pido a Dios verte pronto y nada, tú sabes que siempre vas a ser como mi hermano consentido y aunque realmente a veces a ti te gusta sacar mi imagen y hacer locuras conmigo, sabes que mi amor por ti nunca va a cambiar, sabes lo importante y la prioridad que tú eres para mí, nunca lo olvides, te amo mucho, no haces mucha falta, todas las mañanas digo que usted dejó la cama tendida, porque la está dejando tendida como no hacía antes, ya no se ven cosas tan ricas aquí en el almuerzo, porque ya no se hacen cosas tan ricas, porque nadie vive provocado, nada hermanito, que Dios te ilumine con todas tus decisiones, que realmente Dios te guarde mucho y que ganes mucha plata para que mande mucho a Colombia y sobre todo espero ir pronto a visitarte, espero pronto ir a verte, tú sabes que siempre es el hacer consentido de la casa, que realmente haces mucha, mucha falta, es impresionante Manuel la falta que haces y te amo mucho, te amo demasiado y deje sacarme el más genio, porque usted es mi talón de Aquiles. Ya. Bueno hijo mío, muy buenos días o buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora será en ese día en Australia, primero que todo para decirle que pase un feliz cumpleaños, muy feliz, muy feliz de parte de tus hermanos, de tu papi y también que cumples muchísimo más, muchísimo más, espero que se encuentren muy bien, lo queremos mucho, lo extrañamos, esperamos pronto su regreso, espero que cumples tus deseos y aquí lo estamos esperando con todo el amor de la familia, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo mi corazón, los quiero muchísimo, los extraño muchísimo, también extraño mucho a Valentina, también muchas saludes a Juan y a Alejandra, también, y que pase un cumpleaños muy feliz, un día muy feliz, muy feliz, hijo mío, muchas gracias. Te amo mucho, hoy es un día tan especial, mi amor, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, te llene de mucha felicidad alrededor de los que está, de todos compartiendo, mi amor, hoy es un día especial, que Dios te bendiga, te dé un año más de vida, que ese corazón que tienes, que no cambies nunca, que se llene de amor, que Dios te siga bendiciendo, te ponga la manito en tu vida, mi amor, feliz cumpleaños, te amo mucho, me hacen mucha falta mis crespitos para comernos nuestra miloja y todo lo que tú hacías, te amo con todo mi corazón, te amo, te amo. Que Dios te siga llenando de bendiciones, que te llene de muchas bendiciones, porque tiene un corazón muy lindo, muy hermoso, que nunca vayas a cambiar su corazón tan precioso que tienes, que te dé mucha salud, mucha salud, mucha salud, mi amor, que comparta conmigo. Hoy es un día muy especial para que estés compartiendo, lleno de felicidad, de amor, de los detalles que estén contigo. Te amo mucho, hijo mío, te amo con todo mi corazón. Has sentido mucho vacío, no crea, Marona Antonio, mi vida, para mí ha sido muy fuerte la vida tuya, ha sido un vacío muy grande. Yo estoy siempre al cuarto y siento su olor y me da una nostalgia. Lo único que me quedas es mirar esa foto que tengo en la cocina, que tú pusiste esa visa y ahí la tengo. Te amo con todo corazón y te deseo lo mejor de la vida en este momento y en toda su vida, mi amor. Ese corazón tan lindo que no lo vaya a cambiar, mi amor. Que siga igual. Te amo, te amo, hijo mío. Ahí está su negocio, está para adelante. Te estamos esperando aquí en Colombia con los brazos abiertos, que todo te salga bien, mi amor. Todo, 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 todo. Que sea todo en la voluntad de Dios, que se ha cogido de la mano de Él y los sangres que Dios ponga a su alrededor, mi amor. Te amo mucho. Hijo, te amo mucho. Hoy es un día de cumpleaños, un día especial. No está con nosotros, pero lo tenemos aquí en mi corazón. Te amo tanto. Mis crespitos hermosos. Está aquí siempre en mi corazón. Te amo mucho. Te deseo lo mejor de la vida, su corazón. Te amo mucho. Ay, no toca volverlo a repetir. Por qué le estoy mostrando los calzones. ¡Gracias!